1, 2, 3, 4 El club Hapkido Águila Marcial, vinculado a la World Hapkido Federation, continúa consolidándose en el municipio de Tuluá. Este es un arte marcial coreano moderno adaptado hacia la defensa personal. El término se puede interpretar como el camino de la unión con la energía universal. Dentro de la conformación de lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas mayores, por decirlo así, tenemos al maestro Juani Chic, que obviamente fue actor de cine y que es pionero dentro del Hapkido y un hombre que ha cultivado en el mundo el Hapkido como un arte tradicional y exclusivamente como de defensa personal. La esencia de este club en especial, el club de Hapkido Águila Marcial y exclusivamente nuestra vinculación a World Hapkido Federation es volver a un Hapkido eminentemente tradicional. Esta disciplina se puede describir como un arte híbrido físico y energético, donde la fuerza física por sí misma no es un requisito primordial y donde la mayor importancia la tiene el movimiento del propio cuerpo. Aunque su entrenamiento es muy vigoroso y exigente, con el Hapkido se busca la formación del individuo como persona dispuesta a la defensa de sí mismo, de su familia y de su entorno. En ese orden de ideas, esta Academia Tulueña tiene sus objetivos claros. De que puedan acceder a un programa eminentemente serio, a un programa que busca ante todo la formación de mente, cuerpo y espíritu y específicamente generar personas de paz, personas de bien. Actualmente nosotros contamos con 26 personas, entre jóvenes, niños y adultos. Tenemos un horario de trabajo que está entre los martes y jueves, en donde disponemos un horario que empieza a las 5 y media de la tarde para los jóvenes y más niños, hasta las 7 de la noche y de 7 a 8 y media para los adultos. En esta Academia se busca que los alumnos adquieran y compartan experiencias únicas durante su formación. Queremos y buscamos la oportunidad que maestros tan importantes como Juan I. Chick y obviamente como el director mundial actual, que es Roja Mion, pueda estar presente aquí en América Latina, sobre todo con el apoyo que contamos con Chile, quien nos hace un gran aporte específicamente dentro de la formación marcial a través del maestro Pablo Peralta.